Mauricio Viladozal, candidato del PAN en Movimiento Ciudadano a la Gobernatura, presentó como integrante de su equipo a Carlos Campos Achach, Carlos Viñas Heredia y Bernardo Cisneros Buenfin, quienes han destacado por su labor en la trinchera de la sociedad civil y empresarial. Carlos Campos Achach, expresidente de la Cámara Restaurantera en Yucatán y del Consejo Coordinador Empresarial, fugirá como el coordinador de este sector en la campaña de Viladozal. Carlos Viñas, expresidente de la Cámara de la Vivienda, será el encargado de encauzar las propuestas del próximo gobierno en las áreas de su ramo, mientras que Cisneros Buenfin fue director nacional de Centros de Formación para el Trabajo y su labor será presentar propuestas relacionadas con la economía, principalmente con el emprendedurismo.